¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! After this match on the scene, 64 kg, a respond to Pilar El-Quald Rancôre from Rancôre, a respond to George Williams from Romania! Please, get ready for the next match! ¡Gracias! 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 Aminli, elli yedi kilogramın galimi, kırmızı mayo, Süreyman, aktı! ¡Türkiye! ¡Gracias! Bu mesajon mesaj, 57 kilogramos, en resim de Saman Nadine Beykula, de Karkandistan, en resim de 20 şukta, de Mitreye. Madame la Amin Amin ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos en el final.